Muchas gracias compañeras. Y bueno, tal como les habíamos dicho, para Tres Cruces se esperaba movimiento en este martes, que para varios es de retorno del carnaval, pero está muy tranquilo a esta hora de la mañana. Como verán, más bien son quienes se van de vacaciones, que ligan ahora de repente algún día de descanso y no tanto quienes están volviendo, que seguramente va a ser más tarde. Disculpe señora, ¿se va o viene? Me voy. Se va, bueno, a usted le tocó al revés, se va después que termina el carnaval, ¿para dónde se va? San José. Divino, pero ¿para trabajar o de descanso? De descanso, a pasear. ¿Unos días en familia? Unos días en familia. Bien, ¿esperaba más movimiento acá en Tres Cruces? Pensé que sí que iba a haber más. Sí, tan cual. Sí. Pero no aproveche que está lindo y fresquito. Muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros seguimos por acá recorriendo y preguntando, disculpen amigos, ¿se van o vienen ustedes? English. English, welcome. ¿Dónde estás? Scotland. ¿Vienen ustedes? ¿Vienen entonces en a cruise o where are you coming from? Today, I know we're going to Colonia. A Colonia. Bueno, que disfruten. Thank you for coming. A ver a quién tenemos por acá. Chicos, ¿se van o vienen? No, venimos de España. Esa es de España y yo vivo allá. Bueno, pero sos español. Sí, es de España, de Zaragoza. ¿Qué te pareció esta visita a Uruguay? Bien, precioso. Ahora vamos a Colonia a ver qué tal. Ahí. Sí. ¿Viniste a conocer, a conocer, a estudiar? A conocer. Yo vivo allá, pero me crié acá. Ahí va. ¿La trajiste para que conocieste? Sí, sí. Bueno, que pasen divino. ¿Por qué eligieron el destino Colonia? Colonia Sacramento yo ya lo conozco y me gusta. Y sí, en dos días vamos para Punta del Diablo. Ah, bueno. Pero vas a tener un tour completo. ¿Hasta cuándo te quedás? Hasta lunes. Bárbaro. Para recorrer y bastante. Muchas gracias. No, de nada. Que pasen bien. Así el movimiento entonces por acá en la terminal. Bueno, vean, muy, muy, muy tranquilo. Mucho más de lo que esperábamos. Hay un solo bus que está embarcando más temprano. Pablo Sarabí nos comentaba que está esperándose el mayor movimiento para el próximo fin de semana. Entre, sobre todo, el sábado y el domingo y algo más que retorna el lunes. También la policía caminera va a estar haciendo un operativo especial durante todo el domingo y la mañana del lunes que les vamos a estar informando oportunamente. Pero si se decidieron a último momento, compren el pasaje ahora porque seguro van a conseguir lugar. Volvemos con ustedes a Estudios.